Yo me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre, a los nueve meses había un millón de dólares y yo cuando leí ese libro yo me obsesioné con este tema porque el mensaje es muy claro en el libro Padre Rico, dice lo que los ricos le enseñan a los hijos y los demás no en una de las crisis que yo tuve, yo me quería desaparecer, o sea yo me quería morir y yo escuché la voz de Dios que me dijo, pues no te vayas a quitar tu vida porque tú vas a ser multimillonario Dios quiere que sea rico entre más avanzas en la universidad te lo pone más enredado ¿Hay esperanza? Sí, pero hay que complementarla con educación financiera y me convertí en el número uno estudiante pero yo me di cuenta después que buenas notas tengo pero no hay billete, querido amigo o amiga que nos estás viendo nadie te va a rescatar, la gente ora que le lleguen los dos angelotes con dos millones de dólares en cada maleta se te arregló la vida te voy a hacer algo, no va a pasar Queridos amigos, emprendedores, empresarios de la comunidad de Risa Latino bienvenidos a este episodio de podcast que tenemos nada menos que con un gran invitado una persona que conozco hace más de 20 años que es lo que Robert denomina un verdadero maestro alguien que practica la cosa real y que enseña aquello que practica tengo el orgullo de presentarles a Alejandro Cardona él es una persona que ayuda a miles de latinos alrededor del mundo a que obtengan su libertad financiera a través de las opciones él ha desarrollado un método, un proceso donde si uno se concentra pues logra obtener lo que era antes inimaginable tu propia libertad pero vamos a hablar de eso y muchas cosas más con Alejandro que tiene algo muy importante que compartir con todos nosotros así que presten atención recuerden como dice María Montessori lo que la mano escribe la mente lo recuerda Alejandro, bienvenido Muchas gracias querido Fernando para mí es un placer estar acá contigo y ya ha sido un buen tiempo, ¿no? Son más de 20 años que nos conocemos muchas gracias bueno, recordando todo este proceso donde yo empecé con el libro Padre Rico, Padre Pobre que tú empezaste por ahí también, ¿cierto? también, sí tenemos la bendición de hablar el mismo idioma y yo cuando leí ese libro querido Fernando yo me obsesioné con este tema y gracias a Dios empecé a averiguar y a como a tratar de informarme dónde podía o cómo podía acercarme a Robert porque eso fue un sueño imagino que a ti te pasó lo mismo yo decía yo dije algún día voy a conocer a Robert y empezamos en ese tiempo como acercarnos y esto hasta que estuvimos juntos en Phoenix, Arizona y he disfrutado mucho el proceso y ha sido algo fabuloso hay que educarse financieramente sin importar si somos empleados autoempleados dueños de negocio de hecho inversionistas yo pienso que en mi carrera querido Fernando la educación financiera ha sido clave para lograr el éxito muy importante y valioso lo que dices Alejandro porque éramos 50 personas aproximadamente en ese grupo que tuve la oportunidad de liderar hace 20 años así fue y de esos de esos 50 quedamos los dos así entonces hubo un filtro que pasó la vida a través de los años pero vamos aprendimos los principios de Padre Rico y tu captaste muy bien lo que era el juego de cash flow si señor pero antes de tocar eso es muy importante Alejandro que compartas tu historia gracias tu llegaste millonario a Estados Unidos no todo lo contrario como fue todo lo contrario querido Fernando bueno yo este proceso del libro y todas estas cosas ocurrió alrededor de del 2016 yo trabajé en la empresa familiar donde mi papá había tenía una imprenta cierto y yo trabajé con él vi a un empresario como como mi padre pienso que eso tiene que ver mucho con con que me haya llamado la atención a mí los negocios y no la parte del empleo cuando y esto es muy curioso querido Fernando porque mis otros cuatro hermanos vieron a mi papá de empleado y lo vieron trabajando en una compañía que se llama Carvajal aún está vigente esta compañía en Colombia y ellos vieron a su papá que se iba muy temprano y después llegaba muy tarde nunca estuvo con ellos prácticamente trabajando porque eso era lo que había esa era la época industrial donde había un montón de máquinas y molinos y hacían papel y también hacían formas continuas y todo esto fue lo que le apasionó a mi papá lo aprendió muy bien lo hizo muy bien con una persona líder en Colombia en este aspecto pero mis hermanos de niños vieron eso entonces todos se volvieron empleados y todos trabajaron en Carvajal lo cual es increíble o sea inconscientemente ese fue el camino que la mente subconsciente los llevó en esto quiero hacer un stop querido Bernardo porque a veces creemos que nosotros o sea cada uno ha escogido su destino y lo que cada uno la mayoría de la gente vive es es algo inconsciente totalmente involuntario manejado totalmente por la por la mente subconsciente entonces si vimos a nuestros padres empleados si vimos a nuestros padres haciendo alguna actividad el hijo como que sigue esa parte y yo cuando empecé a leer el libro y entendí esto porque el mensaje es muy claro en el libro padre rico dice lo que los ricos le enseñan a los hijos que los demás no imagínate eso entonces yo decía yo quiero aprender eso yo quiero desde que desde que tengo uso de razón dije yo quiero ser millonario esto es algo que yo empecé a desear desde que tengo uso de razón y entender eso me dio a mí la oportunidad querido Fernando de escoger mi destino si hubiese sido por las fuerzas de la cultura y la naturaleza y esto y la familia hubiera vivido la vida de otro si hubiera sido un todavía estaría en el tema en Colombia de la imprenta y los libros y esto y que luego te quiero comentar porque yo ahora ahora estás en la imprenta pero imprimes dólares de dinero es lo que yo le digo totalmente y mira que cuando uno escribe tú que tienes tu libro yo pienso que cuando yo escribí el primer libro fue algo inconsciente relacionado con la imprenta pero de una forma distinta ¿ves? otro ángulo otro ángulo totalmente diferente que era compartir con las personas algo que que se ha descubierto ¿no? ese que detrás de eso hay mucho amor entonces yo he tenido querido Fernando diferentes zonas de confort la primera zona de confort fue quedarme en la casa paterna porque en Colombia se acostumbra no sé en otros países que los hijos están ahí con la mamá hasta los 60 años entonces yo decía bueno mi mamá como que me mima mucho me está dando mucha comida yo tenía los cachetes así de tanta comida que me daba mi mamá besos abrazos y yo a mi mamá pues ella falleció hace un tiempo pero pero claro ese amor yo decía si yo me quedo aquí no lo voy a lograr porque todo es fácil todo te lo pasan todo todo está ahí y si yo no empiezo a producir esto en el largo plazo me va a hacer un daño ¿ves? entonces decidí casarme e irme a una pieza yo llegué allá a una pieza a un apartamento a un apartamento pero ojalá fuera un apartamento yo digo pieza porque era literal una casa que tenía una pieza y aunque mi padre tuvo sus finanzas y máquinas y empleados y todo una persona muy acomodada para un país hispano yo no quería tanto eso yo quería conseguirme mis cosas por mí mismo pero trabajé con él y tuvimos una amistad muy bonita y jugábamos cosas juntos dominó y compartíamos y esto y lo otro y trabajé como ocho años con él y a los 23 años ya yo ya me estaba perfilando como paragerente una cosa que me pasó muy importante querido Fernando y que a ti te encanta también es que yo aprendí a vender ¿ves? entonces de niño vendía dulces luego más adelante vendía camisas Lacoste que te gustan mucho a ti yo era el vendedor de Lacoste de la universidad me conseguí la forma y empecé a hacer negocios con estas camisas y esto y luego en la empresa llegó un momento en que estaba pasando como por un momento delicado y alguien me dijo a mí tú tienes que atender los clientes ¿ves? que hay veces como empresarios hablando de empresarios los empresarios dicen no, no, no eso de los clientes dejémoselo a otro resulta que los clientes es tu negocio y si tú se lo dejas a otro cuando ese otro se vaya se te lleva al negocio ¿sí ves? entonces los clientes esa es una lección importante en negocios tienen que ser atendidos por el dueño ¿ves? que la cara seas tú en los negocios y eso a mí me quedó muy claro desde muy joven entonces empecé a vender me pasaron una cartera de clientes porque era el hijo ¿ya? pero yo dije yo no me quiero quedar con esta cartera de clientes yo voy a buscar clientes entonces yo cogí un avión una malética y me iba para Gillette en Colombia o me iba para Bayardoff o compañías multinacionales les decía mire ustedes no me conocen pero usted me tiene que escuchar imagínate liderando así no pidiendo permiso sino liderando y desarrollé una una amistad muy bonita con estos proveedores y esto con estos clientes también y me volví el top de las ventas allá luego pero cada cada situación de estas es como una zona de confort o sea yo ya sabía todo hacía el negocio las cosas y llegó un momento en que yo dije si yo realmente quiero lograr mi objetivo tengo que salir de aquí y no es fácil cuando tú has trabajado toda tu vida con tu papá y eres el jefe salir de ahí imagínate cuánta gente queda atrapada y volver a empezar entonces estaba haciendo mi maestría yo estudié economía hice una especialización en finanzas al principio de la carrera tuve muchos obstáculos por la forma en que yo me comportaba la fiesta la rumba digámoslo así en Colombia la mentalidad que tenía si tú naces en Colombia naces bailando y con una botella en la mano más o menos y eso es normal y todo el mundo es así y tú crees que porque todo el mundo es así es normal pero yo dije no estás equivocado lo normal es portarte bien ¿cierto? buscar un futuro construir cosas bonitas ¿cierto? evolucionar evolucionar porque eso es digamos ahí los que hacen el negocio son los de las las compañías de licores claro si ves todo lo que hay detrás ¿no? sí y el gobierno está ahí también metido y te quieren tener lo que hemos hablado del compás hipnótico distraído con el fútbol con las novelas con el trago con la lotería y el producto de eso es un desastre y todo eso está alojado en el subconsciente en el subconsciente y todo es hacia allá y si no eres así entonces no está bien eres raro ¿ya? y yo tuve un momento de luz querido Fernando a los 19 años yo dije ¿qué estoy haciendo con mi vida? imagínate un destello un momento de de Dios en mí una realización sí totalmente yo dije esto no puede seguir así ¿ves? entonces cambié me volví pasé de ser el último estudiante a ser el primer estudiante todo el mundo me miraba mal ¿no? todo el mundo pero ¿qué fue lo que pasó aquí? no entiendo ¿qué pasó con Alejandro? él era el vago él era digamos ¿cómo te digo? como la persona que que te hace sentir bien porque está más mal que tú el alma de la parranda exacto entonces todo el mundo estaba bien porque si se comparaba conmigo entonces el vago todo entonces yo dije no voy a dejar estas actividades malas ¿cierto? de bebida y de rumba y esto empecé a ver querido Fernando ahí en el factor tiempo ¿qué hago con mi tiempo ya que no bebo no bebo no nada? entonces yo escuché una vocecita que me dijo ponte a estudiar y me sirvió mucho me sirvió mucho porque empecé a desarrollar hábitos como el de la lectura hace 15 o 20 años como tú bien lo mencionas nosotros no escuchábamos el audio de Padre Rico nosotros no leíamos el libro de Padre Rico que de hecho sigo disfrutando ese hábito ¿ya? entonces yo andaba no sé empecé a cambiar ¿cierto? en esta parte de la universidad empecé a leer empecé a desarrollar la habilidad de escribir que no la tenía y me convertí en el en el número uno estudiante el que antes los demás le decían no nos queremos hacer contigo ahora me decían Alejandro mira ¿cómo estás? me podrás dejar hacer contigo le decían sorry man ya es too late yo ya me voy a hacer es con mi otro amigo que era una eminencia también se llamaba Juan Fernando buenísimo estudiante y él y él se acercó a mí y me dijo yo me quiero hacer contigo en todo o sea eso es como que Bill Gates te dice asociémonos ¿me entiendes? y ahí la importancia de quién te rodea de quién te rodea muy respetado el muchacho y los dos hicimos un equipo fantástico de mucho respeto de compañerismo todo y acabamos con todo el mundo en la universidad pero yo me di cuenta después querido Fernando dije qué buenas notas tengo pero no hay billete académicamente rico pero financieramente pobre entonces claro después de que yo ya dejé de trabajar con mi papá entonces decidí seguir estudiando buscando la respuesta en el mundo académico ¿ves? yo estudié economía terminé con todos los honores becado todo luego le dije mi papá yo quiero hacer una especialización en finanzas porque yo quiero que me enseñen a volverme rico ¿me entiendes? entonces llego y esto tal vez nunca lo he comentado así querido Fernando en la especialización en finanzas yo me encuentro con personas que hablan de finanzas muy buenas personas muy profesionales muy buenos profesores jamás hablaría yo mal de ellos pero la realidad y ellos lo saben y todo el mundo lo sabe es que no aplican lo que enseñan ¿ves? yo tuve profesores tú lo has dicho teoría 100% yo tuve profesores PhD y algunos de ellos de Harvard y muchos de ellos no hablaban español ¿ya? pero al explicarme el tema por ejemplo de las opciones me lo explicaban como ok vamos a aprender a valorar opciones a ver si el precio que estás pagando por la opción es correcto la pregunta es ¿eso para qué te sirve? otra mentalidad exacto entonces te hacen estudiar 6 meses puro cálculo básicamente integrales y todo esto para llegar a saber si el precio de la opción es correcto y resulta que en una calculadora de opciones tú lo haces en un minuto ¿si me entiendes? y lo otro es que la verdad no es tan importante porque todos sabemos por los números que yo he descubierto y todo si la opción está bien o está mal o está lejos o está cerca tú ya sabes eso también entonces yo lo que me di cuenta es bueno esto está bien pero no veo yo donde vaya a utilizar esto en la calle ¿si me entiendes? y eso es suena muy fácil entre nosotros dos eso pero la gente que nos está escuchando no dimensiona la importancia que eso tiene ¿ves? claro que lo que tú estás aprendiendo no te permite hacer dinero tú veías el lado académico pero tu inquietud era el lado práctico práctico ¿cómo lograr multiplicar tus ingresos? ¿cómo hago esto para multiplicar? entonces el primer análisis de negocio que yo hago es bueno me voy a volver un asesor corporativo porque ¿qué más utilidad le doy a esto? la otra era irme a trabajar al Banco de la República pero yo no servía para ser empleado porque el chip de empleado no lo tenía porque mi papá no era empleado y me costaba mucho trabajo ¿ves? recibir orden todas estas cosas entonces yo dije bueno todavía no voy a give up con esto no me voy a rendir voy a hacer una maestría entonces tomé la decisión de irme a New Orleans y llegué allá pues es un eso es fiesta todo el día ¿no? todo el tiempo hasta cuando muere alguien sí tú vas a desayunar y te pones unos collares en el cuello y todo y bueno ¿qué es esto? pero Borbo sí me abrió la mente en todo caso ver la prosperidad la economía las cámaras de comercio los contactos estas cosas pero nuevamente todas las materias que yo vi eran orientadas a personas que tenían cargos corporativos o que trabajaban en empresas grandes todo orientado a ser empleado entonces yo decía bueno ¿cómo aplicó esto? ahora la profesora de trading que era una señora que medía unos dos metros de altura ella decía mira esto y tal cosa y eso o sea yo no entiendo y no era por el idioma yo entiendo que era el idioma ¿ves? era porque era muy complicado yo creo que el mismo Robert lo dice entre más avanzas en la universidad te lo ponen más enredado y yo era un estudiante número uno todo el mundo sabía ahí qué posición tenía yo en el salón ¿ves? y decían si Alejandro no entiende ¿qué podemos esperar? no hay esperanza no hay esperanza no hay esperanza yo decía entonces me causó curiosidad querido Fernando yo dije esto no puede ser tan complicado tiene que haber algo mucho más sencillo y ahí empecé a crear la inquietud de de esta parte de las inversiones ahora yo regreso pero ahí hay una lección importante sí señor pero por supuesto una interrupción Alejandro por supuesto el problema es la oportunidad sí tú convertiste el problema en oportunidad claro por eso es que eres el número uno en el mundo gracias en los que es opciones gracias sí señor porque convertiste el problema en la oportunidad lo difícil y volverlo fácil claro exacto removiste la complejidad mientras que los que enseñan típicamente enseñan el lado académico el lado académico y muy complicado claro era difícil yo veía o sea yo recuerdo una vez querido Fernando y yo no me las estoy dando de nada de estas cosas pero pero un examen que yo terminé en cinco minutos y el que el segundo estudiante salió a las dos horas o sea había un gap entre él y yo de una hora cincuenta y cinco minutos imagínate y yo saqué cinco y ahí para pero era complejo ¿si me entiendes? ahora si tú me preguntas a mí con toda honestidad ¿cuánto he utilizado yo de estos estudios académicos? y no estoy exagerando y ese cinco por ciento a mí me ha servido pero es el cinco por ciento o sea el noventa y cinco cinco por ciento sí el noventa y cinco ¿cuántos años dedicado al mundo académico? por lo menos unos once once años cinco por ciento sí ese es un retorno anual ¿de cuánto? de cero punto cinco más o menos imagínate wow imagínate o sea claro te soy honesto o sea lo de escribir lo de leer lo de hablar en público muchas cosas se practicaron ahí ¿cierto? pero yo le digo a la gente miren si usted estudió en la universidad magnífico le falta leerse todo lo demás de educación financiera padre rico padre pobre secreto de la mente millonaria mi primer millón piense y hágase rico todos los libros de Robert Kiyosaki son buenos ¿ves? el cuadrante el cuadrante el libro de Fernando ¿cierto? el libro de la libertad crea tu propia riqueza que es mi libro ¿cierto? eso complementa claro porque muchas personas a veces dicen no la universidad no sirve un momentico nos están escuchando universitarios yo soy universitario ¿hay esperanza? sí pero hay que complementarla con educación financiera el otro tipo de persona es nunca pasó por la universidad hay esperanza también pero con educación financiera si tú ves los dos tipos de personas necesitan educación financiera no hay uno que no sin duda ahora por ejemplo Alejandro haciendo una distinción ahí si tú quieres ser oculista ginecólogo dentista ¿no? tienes que ir a la universidad y seguir ese proceso por supuesto pero si quieres ser el dueño de la clínica ahí entra otro tipo de educación la educación financiera que es el de la educación para el negociante claro la autoeducación la que uno elige no la que te impone el sistema de hecho querido Fernando esto nunca te lo había dicho todos los negocios que yo tengo que gracias a Dios son exitosos antes no era así por supuesto pero en todo yo he utilizado el triángulo BI en todos yo miro los componentes del triángulo todo lo que nos enseñó Robert a nosotros y gracias a Dios eso me ha permitido tener éxito en los negocios cuando hay un componente de los negocios que no está en el triángulo el negocio ha fracasado entonces es muy importante aprender estas cosas ahora regreso yo de la maestría a la oficina donde me había conseguido un trabajo en un fondo de inversión porque yo estudié con el presidente de una compañía muy importante en la maestría entonces yo estaba ya cansado de la empresa familiar mi papá ya había entregado la empresa a una hermana entonces yo ya no quería tanto estar ahí no tenía la misma motivación y hablé con este amigo de esta multinacional y era de inversiones también entonces yo le dije a mí me gustaría trabajar ahí contigo y él sabía que yo era el número uno del salón y me dijo hecho vamos y éramos muy amigos y seguí estudiando pero cuando te lees el libro Padre Rico que de hecho yo me acuerdo el día que vi el libro yo estaba en un apartamento ya estaba trabajando en este fondo y levanté la mirada y ahí salió el libro Padre Rico Padre Pobre lo tenía yo lo había comprado y no me lo había leído imagínate y yo dije aquí es esta es mi oportunidad y empecé a leerlo no pude parar hasta que lo terminé o sea yo me lo leí en unas horas no en día ni por parte yo no podía parar el apetito por este tipo de literatura y yo dije ahora sí tengo la respuesta esto tiene para mí todo el sentido del mundo porque es que querido Fernando inconscientemente todo lo demás yo no le encontraba sentido yo decía yo ¿por qué estoy haciendo aquí estudiando esto? ¿me entiendes? y yo recuerdo una vez nos reunieron en un auditorio y salió un profesor muy académico por supuesto tengo algo que le va a cambiar la vida esto es espectacular le va a cambiar la vida se llama el marco lógico y el marco lógico consiste en una cosa para formular hipótesis y todo y yo decía pero eso ¿a quién le va a cambiar la vida? ¿a quién? ¿eso para qué? ¿si me entiendes? entonces pero a mí el libro padre rico padre pobre literal era Alejandro antes y después yo lo hacía sin hablar de eso querido Fernando a todo el mundo y en eso que mencionaste Alejandro para que la gente sepa el triángulo B son las ocho integridades de un negocio la misión el liderazgo el equipo el flujo efectivo el marketing los sistemas legal y producto eso que dice Alejandro es tener estructura porque entonces ¿qué sucede? una idea necesita estructura por supuesto una idea sin estructura se desploma y la gente por eso dice Alejandro me encanta lo que hago pero no gano dinero porque no tienen estructura porque no tienen la estructura y eso es lo que me encanta tú sabes que yo además de todo soy alumno muchas gracias dentro de lo que es lo que tú ensueñas creando riqueza soy un alumno de opciones me encanta porque es un excelente vehículo para continuar multiplicando mi imperio claro que sí no es cierto claro que sí pero lo que vale por ejemplo dentro del triángulo en lo que tú haces es el proceso el sistema el sistema porque sin ese sistema es una apuesta claro pero cuando tienes estructura no es una apuesta es un proceso es un proceso y mira que me estoy acordando ahora que tú estás hablando de cosas muy bonitas porque yo me leo el libro padre rico padre pobre y empiezo a ver un mundo de posibilidades distintas entonces yo empecé como a vender más y a ganar comisiones aquí, 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 allá y mis ingresos empezaron a multiplicar solamente por leer el libro luego estaba yo una noche en la oficina de ese fondo pero yo estaba aburridísimo querido Fernando o sea cuando uno se lee el libro padre rico padre pobre el empleo nunca lo va a ver igual nunca ¿ves? y tú te quieres salir corriendo de esa oficina ¿ya? entonces yo estaba en esas yo estaba en una oficina aburrido salía de último yo allá de ese fondo y levanté la mirada y había una persona ahí aquí dirían como excuse me o sea como ¿usted qué hacía ahí? me dijo hola ¿cómo estás? tal cosa te estaba buscando un tipo todo entrador todo alegre todo como un poquito pasadito de libra pero todo todo ¿qué te digo? risueño contento yo decía este señor ¿qué es lo que está pasando? claro él estaba contento porque él ganaba mucha plata en la calle y no trabajaba para nadie ¿ves? sí era un comisionista buscaba plata para compañías refería levantaba capital levantaba capital que ese es un arte también sí y entonces yo dije bueno bueno pero yo me pongo junto aquí o sea que ¿en qué te puedo servir? y entonces empezamos a hablar y vi otra oportunidad y yo le dije ¿tú tienes ese contacto? me dijo sí pues yo tengo el otro y yo dije ¿sabes qué le dije Verano? mañana renuncio wow imagínate yo dije ya yo voy a renunciar a este empleo no, 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 no quédate un tiempo aquí porque necesitamos cosas de contactos y esto yo le dije no, yo mañana renuncio no había pasado nada claro era una conversación claro ¿ves? pero tú sentías que la oportunidad tocaba tu puerta tocaba la puerta pero mira que antes de esa oportunidad ¿cómo empezamos esto? con el libro con el libro el libro me cargó de energía y fuera de eso hice otro paso de fe y es que compré mi juego el juego de cash flow el juego del cash flow con un sueldo que no era muy alto esos son pasos de fe que uno da ¿no? sí yo me compré mi juego esto tal vez nunca lo he comentado yo empecé a jugar solo pero como yo era el número uno en la maestría yo dije esto para mí es fácil y empecé a jugar querido Fernando tres, cuatro horas y yo no salía del rat race de la carrera de las ratas no salía siendo brillante en la academia a mí me provocaba coger ese juego y tirarlo por la ventana me dio rabia frustración me dio frustración pero pero ahí viene el otro Alejandro yo dije yo de aquí no me paro hasta que salga de aquí y seguí jugando hasta que salí ya la cogí ok ya después fue más fácil nosotros hacíamos clubes de cash flow ¿recuerdas? había veces que yo salía en un minuto y medio del rat race luego estuvimos por allá en Phoenix Arizona y también ganamos el torneo ¿te acuerdas? y mira que eso fue en el juego y en la vida real también pero tú mencionaste algo muy valioso Alejandro dijiste el libro pero te voy a decir una cosa en estos viajes que he realizado con Robert Kiyosaki por Latinoamérica hay un 90% de los emprendedores que se le acerca a Robert y le dice Robert yo he leído su libro padre rico padre pobre ah muy bien muchas gracias pero hay un 10% me cambió la vida el libro cambió mi vida me cambió la vida ¿cuál es la diferencia entre el que leyó el libro y cambió su vida? claro o sea yo soy el del 10% que me cambió la vida tomaste acción tomé acción tomé acción empecé de hecho a buscar a Robert claro que ahí fue cuando me contacté contigo y mira las cosas de la ley de la atracción porque todo esto se integra querido Fernando no es solamente la parte financiera sino que esto es muy espiritual es muy emocional es muy espiritual físico mental si ves y ahí es donde se vienen los milagros y en esa búsqueda es la búsqueda ¿cierto? cuando uno busca es porque no está conforme entonces el libro me cambió la vida pero el juego hizo el milagro progresivo ¿por qué? porque querido Fernando yo he jugado miles de veces el cash flow miles de veces yo estoy totalmente seguro que de tanto jugar ese juego mi cerebro no pudo reconocer si yo estaba comprando las casitas de verdad o de mentira por la emoción yo le ponía emoción yo he sido muy obediente tú has visto yo he sido muy buen estudiante y y esto lo hablamos fácil pero Fernando y yo sabemos el proceso que yo o sea que pasamos ¿cierto? un proceso mental porque era frustrante claro eran muchas cosas luego terminamos haciendo parte de Rich Dad en la parte de los eventos y el cash flow creo que fui el comprador más grande en el mundo que pienso yo y si este es un evento en aquella época también y eso se movía en juegos la misma Kelly Richie me decía ¿y tú cómo cómo haces para comprar tantos juegos? y lo de Fernando también fue muy importante porque yo cuando llegué acá a Miami yo fui a tu oficina sí y yo llegué en bus ¿se acuerdan? el bus de Miami ahí iba Alejandro pero mira que eso es lo bonito y ¿saben yo qué llegué a hacer? porque yo yo llegué con tres mil dólares aquí ya después de muchos procesos y cosas que no se me estaban dando eh organicé mis cuentas eh tuve cosas que hice digamos de de pagar deudas que en el mismo juego está para para lograr la libertad financiera las deudas malas ¿ves? que eso de la deuda es muy importante porque yo si tú me dices yo tuve una crisis porque o sea yo empecé a invertir y hice un millón con ese contacto que te dije empezamos nos asociamos hice un millón entre inversiones y corretajes y esto y luego a pesar de que me había leído todos los libros de Robert no estaba poniendo en práctica ese conocimiento ¿sabes? así como se vino ese millón se fue y después debía otro imagínate pasaste a menos uno a menos uno pero Dios es testigo yo pagué ese millón de la deuda y eso es lo que me ha dado a mí la 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 digamos la fortaleza la fortaleza y y la autoridad ¿no? para decir no porque ¿qué tal este? debe un millón pero por ahí lo están esperando ¿no? no yo hice y de hecho cuando yo me fui a Colombia después me llegó una carta de la agencia de impuestos imagínate yo y tú ya después de 10 años de vivir acá pues nunca vas a Colombia y estas cosas y debes no sé 50 mil dólares allá en impuestos ¿qué es lo que viene a la cabeza de las personas? ¿para qué va a pagar eso? yo mandé a pagar eso y ahí viene la parte también darte la deuda ahí viene la parte de la honestidad ¿ves? o sea yo dije el gobierno de Colombia dice que yo yo le pago esto pum y lo hice y entonces cuando cuando Dios ve eso pienso yo te va abriendo las puertas de que eres honesto de que eres correcto de que hablas con la verdad y yo llegué con 3 mil dólares de esos 3 mil dólares mil llegué a tu oficina para comprar los juegos yo me acuerdo no te di crédito no eso era cash en mano contado rabioso uno tras otro y yo me cogí mis juegos y me fui y empecé a hacer los clubes y esto y pasaron cosas muy bonitas en ese tiempo en el proceso de que tenía que pasar o sea uno hay cosas que uno tiene que pasar para fortalecer el carácter para valorar las cosas hay veces la gente gana dinero y recibe dinero y lo tratan sin tener respeto claro y el dinero hay que respetarlo hay que respetarlo y en eso que tú mencionas Alejandro conectando con nuestro maestro Robert Kiyosaki una de las grandes lecciones que yo he aprendido de él y que tú conoces muy bien es que ser un genio requiere mucha práctica por eso que tú dices el juego del cash flow se convirtió en el gimnasio de la mente es un gimnasio mental tú lo acabas de decir y la mente no diferencia entre un hecho real y uno imaginario y uno imaginario condicionaste tu mente para llegar a tu consciente y primero creerlo dentro de ti y después tomar acción para lograrlo totalmente tú lo acabas de decir de hecho eso de que compro una la acción a un dólar y la vende a treinta y en el cash flow dos cero dos tiene las opciones yo de hecho yo podría decir que la primera vez que en un ejercicio de simulación fue en ese cash flow dos cero dos y y todas estas repeticiones a través de ese ejercicio pude atraer la cosa real ¿ves? entonces empecé a a experimentar con las opciones ya aquí en los Estados Unidos una decisión que yo tuve que tomar querido Fernando porque cuando tú llegas pues bueno hay otros colombianos hay otros latinos ¿cierto? y te dicen bueno ¿cuándo vas a empezar a trabajar? te preguntan ¿no? y yo decía no es que yo no vine a buscar trabajo no pero tienes que pagar los biles claro yo decía sí pero yo estoy entrenado para esto ¿ves? entonces yo le dije a una agente de bienes raíces que me consiguió el primer apartamento yo le dije dame seis meses en seis meses yo estoy libre financieramente aquí en los Estados Unidos y así fue así fue yo empecé a buscar hacer negocio encontré dos socios una vez fui a pedir dinero prestado porque no tenía para pagar la renta y la persona me dijo tiene que pagarme así, así, así yo dije ahí está el negocio lo recibo claro pero yo vi el negocio entonces empecé con estos dos socios a hacer lo mismo ¿ves? y eso me ayudó un tiempo también enviaba juegos a Colombia libros cosas de Robert también los eventos ¿te acuerdas? que hacían en el 2009 que eran mundiales también estábamos en eso los clubes de cash flow los trades me empezaron a funcionar y se fue como juntando un capital claro pero antes de que continúes Alejandro fíjense amigos esto que les voy a contar es uno de los momentos mágicos en mi trayectoria como empresario ¿no? como representante de Robert Kiyosaki la historia como ustedes están escuchando Alejandro no es ficción es real gracias y es emocionante uno la disfruta porque precisamente es una mezcla de dolor con éxito ¿no? nada es gratis en la vida todo tiene un precio y Alejandro la ha luchado entonces hace 20 años pues estuvimos con Robert Kiyosaki en ese grupo que me tocó conformar Alejandro la acogió ha venido aplicando y hace poco el 8 de abril fue cumpleaños de Robert y Alejandro me decía Fernando ojalá que algún día yo le pueda agradecer a Robert como él ha cambiado mi vida yo quisiera que sepa entonces el 8 de abril nos fuimos a la casa de Robert Kiyosaki era una reunión muy privada por segunda vez a Phoenix Arizona ¿no? por segunda vez a Phoenix Arizona por segunda vez porque fuimos en el 2008 ¿te acuerdas? exacto fuimos en el 2008 también muy buena memoria Alejandro por cierto entonces estuvimos ahí el día de su cumpleaños entonces hay un momento donde Robert está con un círculo de amigos con 5 amigos 100% americanos todos eran americanos los únicos latinos éramos Alejandro y yo los únicos que hablábamos español y inglés y entonces en ese momento nos acercamos a Robert y le digo Robert él es tu alumno hace 20 años ha estado acá y quiero que te comente su historia entonces Robert le dice Alejandro cuéntanos tu historia y él estaba tal cual como se llama con sus 5 amigos ahí americanos escuchando y era un silencio sepulcral todos prestando atención y yo vi los ojos de Robert llenos de lágrimas y él tuvo esta expresión you made my day me hiciste el día el día es su cumpleaños entonces para mí son esos momentos mágicos donde tú tocas el cielo porque yo tenía una gran realización una gran felicidad de que él sepa que hay latinos luchadores así es que no es que cuando uno ve una película en inglés el latino o está limpiando la casa o es narcotraficante o el ballet parking o es ballet parking entonces no puede ser entonces me dio mucho gusto de que Alejandro le cuente su historia de que Robert se sienta feliz y que Alejandro sintiera su sueño realizado y después por un hecho especial Robert mismo lo llamó a Alejandro agradecerle que hubiera estado en la fiesta y el presente que le hizo cuéntale 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 él le hizo un presente le regaló un Rolex precioso a Robert y Robert es amante de los relojes y el Rolex que regaló Alejandro era el Rolex entonces el lunes en la mañana Robert me llama hey Fernando me dice ¿sabes lo que me ha regalado Alejandro? claro Robert yo sé lo que te ha regalado yo te lo quería cambiar por mi Apple Watch y estaba feliz me dice por favor dame el número a Alejandro que lo quiero llamar y el mismo Robert que no es de hacer eso lo llamó a Alejandro entonces es que yo he visto a Robert cuando hemos viajado por Latinoamérica cuando la gente le cuenta como ha salido algunos de la extrema pobreza y como son financieramente libres he visto como se le caen las lágrimas a Robert de la emoción y el que ese día el mejor regalo que le hizo Alejandro fue su historia el rol es muy preciado es un hecho simbólico pero su transformación y como él ayuda a miles de latinos es algo maravilloso esta mañana precisamente veía como en una opción que le enseñó Alejandro a sus alumnos como yo la acción de Apple el que había seguido el proceso el proceso no la apuesta el proceso ganaba 700% así fue entonces no es como se dice vulgarmente humo sino es de verdad es la realidad pero tienes que tener disciplina dedicación Alejandro ¿por qué es importante la disciplina? esa es una muy buena pregunta querido Fernando y antes de contestarte quiero decirte que para mí una de las claves del éxito es eso el agradecimiento porque yo sé que Robert ha ayudado a millones de personas y tal vez nadie había hecho eso ¿me entiendes? y a mí era un sueño que yo tenía y cuando tú das esas honras porque eso es una honra a un ser que Dios ha destinado a que pase ese mensaje ¿ves? sí así como en las diferentes partes en la ciencia las personas que han tenido problemas en ciertas áreas siempre hay alguien como que Dios ilumina para esas cosas ¿no? entonces cuando tú haces eso Dios te manda más son pasos de fe y te quería comentar que a mí lo de la disciplina es importante porque te permite terminar lo que te propones ¿ves? te permite decir no a muchas otras alternativas por ejemplo hoy es un un viernes ¿cierto? las personas en este momento por acá en esta zona la mayoría están o en la fórmula 1 o están en un bar ¿cierto? o están preparándose celebrando ¿cierto? y hay veces las personas se preguntan ¿y por qué esos dos señores que están ahí son millonarios? ¿ves? precisamente por eso claro le pueden buscar muchas cosas el enfoque les pueden buscar que la mente que los pensamientos y es cierto pero yo salgo de entrevistas a las 11 de la noche hay otras que tengo al día siguiente a las 6 y media de la mañana no tengo necesidad de hacerlo gracias a Dios ¿cierto? pero lo hago ¿por qué? porque tengo que hacerlo y eso es lo que te da la disciplina es no ser un tiempo así y luego salir con otra cosa porque tú sabrás querido Fernando la gente que tiene esos 20 negocios distintos ¿tú qué piensas de eso? no hay enfoque no va a funcionar y algunos lo dicen con orgullo sí exacto qué gracia tienes qué gracia tienes diversificar tu ignorancia exactamente un poquito ignorante por aquí un poquito ignorante en los otros 19 mira yo soy realtor hago taxes también hago seguridad si me llegas a necesitar y fuera de eso hago esto 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 yo ¿qué? o sea y si eres el triángulo ¿cómo haces para tener 20 triángulos? exacto exacto entonces yo eso de la disciplina me ha permitido a mí siempre estar en la bolsa de valores siempre estar en real estate como inversionista porque esa es la lección del juego y eso es la importancia también de mentores como tú no te salgas del camino o sea yo lo que he hecho querido Fernando es claro hay que decir las cosas y tú lo sabes o sea yo he puesto algo en la mesa distinto ¿ves? en la parte de opciones eso tiene su genialidad y su método y sus cosas productivo porque nadie más lo tiene sí señor y el que lo tenga porque hizo el curso mío pero pero lo bonito es que esto es algo sencillo es algo que se puede hacer es una herramienta como tú lo dices pero yo lo que he hecho es el mensaje del juego ¿ves? primero como uno tiene poco capital al principio haces ganancias de capital ¿cierto? capital gains compro barato vendo caro luego con ese capital empiezas a empezar a o sea comienzas a generar ingresos pasivos que son yo lo comencé como yo al principio querido Fernando no tenía dinero para invertir en bienes raíces claro yo comencé con cajeros automáticos no sé si te había contado eso no, no no te había contado yo comencé o sea mis ingresos pasivos eran los intereses y los cajeros automáticos ok entonces yo empecé a comprar cajeros automáticos ¿por qué me metí en ese negocio? porque una vez llegando acá al downtown de hecho fui a pagar con una tarjeta y me dijeron no, aquí recibimos cash entonces me pasé la calle metí la tarjeta me dieron 20 dólares el cajero me cobró 3.5 pero lo que la gente no sabe es que yo tenía 20 dólares en mi cuenta de banco en tu cuenta de banco entonces claro me dio los 20 dólares pero me restó los 3.5 y al otro día yo tenía 35 dólares de fee por sobregiro por sobregiro entonces yo dije yo lo que dije es bueno esto estuvo duro pero este negocio está muy bueno claro tiene buen retorno tiene buen retorno yo dije voy a averiguarme la forma entonces me fui a un warehouse por allá en Kendall y encontré una persona que estaba en ese negocio pero infortunadamente él estaba enfermo y se estaba ya como despidiendo de ese negocio y yo empecé a comprarle máquinas y máquinas para mí y pasaron cosas cuando menos pensé tenía como 250 máquinas de cajeros sí luego lo que ocurrió es que me llamó un hotel me dijo mira tú eres el de los cajeros yo sí ok necesitamos cajeros en nuestra cadena de hoteles los Marriott wow nada menos que los Marriott sí entonces yo empecé ese fue mi ingreso pasivo inicialmente entonces claro cada vez que alguien metía la tarjeta y la sacaba eran 3 dólares por transacción sin importar si era 20 o 200 entonces yo dije estos ingresos son maravillosos lo que muchas personas no se dan cuenta es que en el tema de los ingresos pasivos querido Ferran todo el mundo quiere ganar dinero pero o sea ingreso ganado y tú sabes muy bien eso pero la gente no le gustan los ingresos pasivos ni los ingresos de portafolio ¿por qué? porque cuando le decíamos a nuestro padre que queremos algo él no te decía bueno Fernando ve y búscate unos ingresos pasivos él te decía vaya a trabajar y vaya a trabajar duro eso queda en la mente de un niño claro pero yo te podría decir en este punto de mi vida yo pienso que yo soy 100% ingresos pasivos ingresos de portafolio o si no es un 100 un 99 porque y esto es es profundo la primera vez que tú ganas una comisión por cajeros automáticos queda una marca en tu cerebro y ese tipo de ingreso atrae más de ese mismo entonces es lo mismo cuando tú compras opciones hiciste un trade hoy era un evento que no se había registrado en toda tu historia ahora lo haces por primera vez y ese evento va a atraer el segundo evento claro eso Alejandro si me permites es una gran diferencia por ejemplo los ojos físicos se conectan con el cerebro total de lo que tú me estás hablando desde los ojos de la mente si no es cierto cuando eres capaz de construir activos cuando eres capaz de ver los ingresos de una opción es cuando te entrenas para ver con los ojos de la mente claro claro estás viendo el mundo desde otra perspectiva totalmente diferente eso entonces de tanto repetir el juego y de leer y de hablar de estas cosas porque yo me obsesioné y me alegra mucho que eso haya sido así o sea todo esto a las personas que nos están viendo si alguien va a entrar en este camino es un camino que requiere mucha disciplina y no tiene etiquete de regreso es decir cuando la gente dice voy a ensayar a ver no lo hagas esto es en una sola dirección como cuando yo por ejemplo decidí venir a este país yo compré el de ida el de regreso nunca lo compré que yo no voy a regresar es otra actitud mental si esto es algo que o pasa o pasa entonces cuando uno tiene esa determinación y empiezas a buscar ese tipo de ingresos tienes que estar preparado o sea tú te puedes de pronto en una de las crisis que yo tuve yo me quería desaparecer o sea yo me quería morir ¿me entiendes? y aquí viene la parte espiritual y yo escuché la voz de Dios que me dijo pues no te vayas a quitar tu vida porque tú vas a ser multimillonario imagínate eso fuerte ¿cierto? sí y decía ¿en serio? sí y si te quitas tu vida entonces no vas a poder ver todas las cosas que tengo para ti hablado y ese fue Dios y eso como en todos los podcast nunca lo voy a negar querido Fernando a Dios porque él nunca me ha negado a mí ¿qué tan importante es Dios en tu vida? 100% es lo más importante desde que me levanto hasta que me acuesto no hago sino agradecerle y agradecerle y agradecerle y gracias padre o sea él me ha dado a mí el don de hacer la riqueza es él es una cosa que yo no puedo explicar y lo bueno es que lo compartes sí hay gente otras personas que tienen de pronto recursos y todo que me preguntan como para que yo les diga que no que no existe no va a pasar o sea para mí es mi Dios mi Señor y nunca lo voy a negar claro y él nunca me ha ¿cómo te digo? nunca me ha dejado quedar en vergüenza ¿ves? y ha estado conmigo caminando todo el proceso tú ves lo que estamos sintiendo ahora en las buenas y en las malas es una energía especial que Robert la tienen yo lo vi varias veces claro eso que tú decías por ejemplo de la parte espiritual fue lo que Robert me enseñó siempre cuando me preparó para educar me dijo nunca entrenes pensando en el dinero sino porque eso se llama robarle a la gente él es bien duro tú lo sabes tú tienes que entrenar pensando a la gente cómo le puedes dar solución a su problema claro entregar mucho más de lo que esperan entregar mucho más y lo que tú decías por ejemplo de yo solamente compro un ticket es lo que también nos enseñó Robert ¿no? no hay camino regreso no hay camino una cosa es jugar a ganar y otra es jugar a evitar perder que casi la mayoría de la gente juega así claro si pierdo pierdo poquito exacto si con miedo con miedo y yo te podría decir querido Fernando que yo lo que he decidido desde los momentos más difíciles hasta este momento es claro tú tienes que ser para eso es la educación financiera para ser astuto diferenciar entre un buen trato y un mal trato claro entonces yo digamos en las oportunidades que he tenido de conversar con las personas yo les digo esto ustedes lo pueden llevar a un nivel muy altruista muy espiritual por allá levitación y estas cosas pero la realidad querido Fernando es que si tú escoges tratos buenos te vas a enriquecer entonces como te decía yo aprendí en el juego hacer que las ganancias de capital se transformen en flujo de efectivo en activos muchos traders se vuelven adictos de esa capital gains yo cada vez que hago un trade me compro una casa cada vez que hago un trade me compro una propiedad incrementas tus activos incremento los activos por muchas cosas que tú sabes los impuestos que generan ingresos pasivos que generan ingresos pasivos por ejemplo tú podrías dejar de enseñar totalmente y qué pasa con tu vida sigue igual o mejor sí también claro porque son ingresos pasivos y hay una cosa que es muy importante en la educación financiera que le he generado que es la acumulación o sea yo tengo ingresos pasivos para siempre ¿cierto? pero tengo acumulación para siempre que si necesitas disponer de ella y es como que tú tienes una bóveda llena de oro y de plata ahí está eso es cash ¿ves? todo eso es un interés compuesto que se va multiplicando que se va multiplicando y esa es la multiplicación claro a veces pensamos en ese ámbito religioso querido Fernando que esto mira que lo estaba pensando hace dos días y muchas personas creen que que nuestro señor Jesucristo por ejemplo fue pobre eso es mentira él multiplicaba en todas partes en la biblia está los panes es un multiplicador los panes y los peces o sea él era podríamos decir un trader multiplica fuentes de ingresos pasivos talentos o sea la biblia misma porque esto es importante que la gente lo sepa y se lo voy a decir de frente si me permites querido Fernando por supuesto Dios quiere que seas rico muy importante no que seas pobre no Dios quiere que seas rico Dios quiere que des empleo no que pidas empleo que prestes no que pidas prestado o sea la deuda mala hablándolo así si me entiendes y que si vas a utilizar apalancamiento lo hagas de forma inteligente con sabiduría y conocimiento la biblia también nos habla yo no soy experto en la biblia pero eso todo el mundo lo sabe de Salomón Salomón que tenía educación financiera educación financiera por donde tú lo busques porque de pronto hay alguien que está diciendo ah pero estos dos hablando de plata tienes que hablar de plata con plata todo es mejor y Jesucristo tenía su equipo que eran sus apóstoles el equipo si el mismo Dios eso que tú acabas de decir es espectacular si el mismo Dios necesitó equipo ahora mira a nosotros nadie puede jugar solo esa es una muestra tal vez él pudo pero no lo hizo ¿sabes por qué? mostrándonos su humildad yo no puedo solo necesito un equipo ¿cierto? y entonces ahí uno dice claro esto de los negocios solo no se puede hay que tener un muy buen equipo y ojo amigo que ni Alejandro ni yo somos vamos a decir de la nota religiosa sino sí espiritual la gran riqueza espiritual porque hay cuatro inteligencias la mental la física la emocional la espiritual para mí la que te lleva la libertad es la espiritual son muy importantes querido Fernando y es que la riqueza porque podrá alguien pensar hay gente que tiene mucho dinero pero no es feliz claro y hay muchas personas yo no voy a decir que no es cierto claro pero yo tengo mucho dinero y soy muy feliz quiero que sepas eso ¿por qué? porque he entendido eso de las inteligencias entonces yo todo lo que hago todas mis actividades ahora que tú me dices de la disciplina que también eres deportista yo soy deportista intenso ¿por qué? porque me gozo también me gozo dando de 50 mil o 100 mil dólares al San Yud imagínate uno tener el privilegio de que Dios lo bendiga a uno sus finanzas y uno decir hay niños vivos porque di esta ofrenda ¿ves? o hay unos jóvenes que no están en las drogas porque tú hiciste un apoyo a una entidad ¿ves? entonces Rockefeller Andrew Carnegie Vanderbilt el de los trenes Disney Ford todas estas personas emprendedores hicieron este país este país no lo hizo el gobierno este país lo hicieron los empresarios Estados Unidos ganó las guerras por esos empresarios y Estados Unidos es un exponente de la libertad y de que sí se puede y todo eso aunque no lo veamos ahí hace parte de la educación financiera imagínate un legado como el de Rockefeller el dinero trabaja más duro que tú wow o sea ¿cómo así? o sea tengo que invertir ¿ves? ¿y por qué? porque todos queremos una vida digna querido Fernando mi padre que fue que es un gran amigo mío y que yo amo con todo mi corazón en este momento a sus 97 años tiene dos enfermeras su casa paga sus taxes pagos todos sus billes de medic de relacionados con medicina sus medicinas y sus cosas cubiertos el servicio de salud ¿por qué? porque tiene un hijo que entendió el libro padre rico padre pobre pero ¿qué hubiera pasado? eso me lo preguntó Robert si no hubiera sucedido eso nada bueno nada bueno o o nada bueno o nada o nada que es malo y y te lo puedo decir gracias a ese libro estamos aquí y yo le digo a la gente porque a cada uno lo que es de cada uno ¿cierto? yo le digo si yo no me hubiese leído este libro ni siquiera hubiera descubierto lo de las opciones te soy honesto porque tú para hacer una investigación de esas necesitas tiempo yo estuve cinco o siete años investigando para llegar a esas respuestas que tú tienes ahora ¿por qué lo pude hacer? porque tenía los ingresos pasivos que me daban mi libertad financiera para poder estudiar y tenía los ingresos de portafolio mientras tanto los dos ¿ves? para poder tener el tiempo suficiente para entregarle esto a la gente sí entonces además que me subió la energía querido Fernando yo me leí el libro Padre Rico Padre Pobre a los nueve meses había hecho un millón de dólares en Colombia o sea yo te quiero decir esto yo me hice rico la primera vez en Colombia y la segunda vez acá en los Estados Unidos o sea que como ves es un chip hay gente que se gana la lotería quedó rico luego la pierde quedó pobre y se acabó el pase la historia termina ahí pero cuando una persona tiene la programación que tú tienes o que yo tengo si tú les quitas todo vuelven y se enriquecen claro y yo soy una muestra viviente de eso claro porque el gran poder no está en los bienes raíces ni en las opciones está en la persona detrás en la mente que creó todo eso claro que sí no es cierto y yo le digo a la gente querido Gerardo yo llegué a Estados Unidos con tres mil dólares pero en mi mente cargaba una fortuna ahí está la diferencia la diferencia esa no la vieron las aduanas ni nada y se me dijo que lleva ahí no escuchen bien amigos en su cuenta bancaria sí él tenía tres mil dólares pero en su mente tenía una fortuna sí nosotros conocemos de Robert Kiyosaki el cuadrante el flujo el dinero el empleado el autoempleado el inversionista y el dueño de negocio cuál es el secreto para pasar al lado derecho estar mentalmente en el lado derecho claro lo que ha dicho Alejandro en mi mente tenía una fortuna y tú una vez que te educaste si estás mentalmente en el lado derecho jalas a la persona física desde el lado espiritual sale porque la mentalidad el gran poder está adentro y eso te quería preguntar Alejandro hay miles de latinos que nos están viendo en este momento tú educas a mucha gente ¿no? ¿qué le puedes decir sobre todo a esos que tienen una excusa para todo? pero tú llegaste con tres mil dólares ¿qué les puedes decir? bueno hay muchas cosas querido Fernando primero rodearse de gente próspera y positiva ¿ves? y ser muy respetuoso querido Fernando yo te puedo preguntar esto a ti públicamente ¿alguna vez a ti en estos tanto tiempo te he llegado a a hablar en un tono incorrecto o te acuerdas de alguna mala palabra todo lo contrario y siempre ha sido muy generoso algo que yo ni siquiera debería decir yo acá tengo un Rolex que se los comparto luego de que fuimos donde Robert Kiyosaki son anécdotas ¿no? que no pasan todos los días que celebramos su cumpleaños que le regaló un Rolex a Robert después Alejandro me invitó a almorzar a su casa acá en Miami me dice vente a almorzar a mi casa y me esperaba con un Rolex gracias que yo por supuesto nunca se lo pedí lo mío fue como estar en Disneylandia en sus buenas épocas ver a Alejandro con Robert en un momento tan espiritualmente impactante eso fue ¿no? pero él tuvo la generosidad nos conocemos años y siempre ha sido muy respetuoso nunca ha sido soberbio me gusta mucho tu humildad tu sencillez tienes un perfil bajo ¿no? y disfrutas de cada instante de la vida de las cosas más sencillas sí señor entonces eso el respeto eso es lo que yo quería mencionarte o sea yo siempre he sido muy respetuoso con Robert contigo no tomo nada por granted ¿sí ves? por merecido que vengan de menos no yo yo he sido una persona que he tratado de de ganarme todo lo que tengo de de o sea de hacer lo que tengo que hacer hay momentos para leer pero yo lo que estaba pensando querido Fernando es esto para decirle a las personas esto no puede ser como part time tú lo sabes no camina ¿cierto? no tiene que ser tu prioridad nunca he dicho esto te lo estoy compartiendo porque gracias a Dios hablamos el mismo idioma o sea Fernando tenemos el mismo entrenamiento ¿ves? esto es en serio o sea tú estás como aquí hay dos tenistas ¿cierto? que se ganaron el campeonato mundial y si tú le vas a preguntar a unos tenistas haciendo esto como hipotéticamente mira de vez en cuando entrenas y a ver no va a pasar no hay forma querido Fernando querido Fernando o sea tú o coges esto en serio y dejas todos los demás y dejas todos los amigos negativos yo tuve una época querido Fernando te quería contar que yo no no iba a mi casa porque yo llegaba y mi familia estaba muy negativa y todo el tiempo todo lo que decían era negativo y a mí me dolía la cabeza y somos energía yo sentía dolores de cabeza y me costaba a través de la gente que yo amo y me tengo que distanciar ¿ves? ya no ya ya ellos ya como que se adecuaron a mí porque otra cosa tú alguna vez me has escuchado a mí quejándome o cómo está de dura la cosa para nada yo o sea al contrario siempre me dices espectacular espectacular súper muy bien gracias a Dios porque nuestras palabras tienen poder claro entonces yo les digo a las personas que nos están viendo como sugerencias respetuosamente si uno tiene que hablar pues hable positivo y hable en grande y y el niño Alejandro que tú no conociste yo lo admiro ¿sabes por qué? porque yo tenía un sobrino que se llama Julián David y a los ocho años yo le decía a él todo lo que yo iba a tener y a mi hermana yo le decía mira yo voy a tener un Ferrari a los ocho años imagínate y como a ella le gusta esas cosas como de Deepak Chopra y Hare Krishna y todas esas cosas yo le decía y yo voy a llegar en el Ferrari y tú te vas a tener que subir al andén porque no te voy a montar le decía yo ¿qué voy a pasar? mira todo lo que digas con tu boca ten cuidado porque se va a volver real mi papá fue exitoso hasta que empezó a hablar negativo querido Ferrari entonces yo me cuido mucho yo ayer estaba en el programa de Jaime Bailey y hay una compañía que ganamos un montón de plata que es Moderna ¿te acuerdas? sí ellos están haciendo una vacuna contra una enfermedad que no voy a pronunciar y no es porque sea un secreto es porque yo no quiero decir esa palabra ¿ves? entonces así como hago dietas es un canal claro así como yo hago dietas hago cosas yo hay palabras que no me permito ni siquiera pronunciar claro porque entiendo el poder de la palabra yo dije voy a ser libre financieramente lo logré voy a bajar de peso lo logré voy a estar con Robert Kiyosaki lo logré voy a estar acá lo logré voy a ser millonario esto lo logré lo he logrado y lo seguiré logrando y como lo que te dije una vez en mi casa vamos para billones ya estuvo bien con los cientos vamos para billones y esto lo estoy diciendo aquí y así como lo digo eso es lo que va a pasar entonces tener ese convencimiento que así tengas 100 personas que te digan eso no se puede a mí me dijeron lo del libro otro colombiano me dijo ¿sabes algo? no te pongas a escribir libros yo escribí este libro hace 10 años y he vendido 100 y ese fuiste tú ese fuiste tú escribió el libro de padre pobre exacto es totalmente el mindset y me gusta mucho lo que tú dices no sé en uno de tus videos no seas un fracasado o un emprendedor no seas una víctima sino héroe de tu historia totalmente resulta que mi libro se volvió bestseller número uno mira eso en Amazon en Amazon y al principio se vendían seis y todos lo que tú decías de la paciencia es muy sabio no es que ya en un mes un millón o cinco millones o esto no toma un tiempo hay que construir muy bien la base hay que proteger los activos hay que pensar en grande pero ir paso a paso cierto y tú me preguntas que a todo el mundo que me propone un negocio yo ahí mismo no yo estoy muy enfocado no me salgo de bolsa bienes raíces educación esas tres cosas bolsa bienes raíces educación Alejandro estoy montando este proyecto que tal cosa te deseo el mejor de los éxitos pero yo no me voy a mover allá y hay algo que quería agregar si me permite porque tú me has compartido una lección de sabiduría muy grande gracias que estoy seguro que ellos van a saber valorar que proviene de la sociedad con la nieve ah si la sociedad de la nieve nos podrías compartir eso por favor si yo cuando vi esa película estimado Fernando yo me identifiqué mucho mira lo que es la ley de la atracción y lo que son las palabras yo ya he entrevistado a personas que estuvieron ahí en el avión en el avión los reales no los no los no los artistas sino las personas de verdad no uno de los que estuvo ahí y ya creo que en junio entrevisto al otro ¿por qué? porque esa película me enseñó ¿ves? de otra forma la zona de confort también escuchen bien la zona de confort sí entonces ellos llegaron se estrellaron ahí no entendían qué había pasado a mí me pasó así con la riqueza o sea cuando yo empecé a tener el éxito yo dije ok yo toda la vida me he estado preparando para esto ¿ves? y pasó pero la mente se demora un tiempo en procesar dónde estás o sea yo todavía tengo mi concepto personal que a mí no me conoce nadie por ejemplo eso es mentira de pronto otras personas lo saben más que yo pero es porque el cerebro todavía no no ha llegado ¿ves? pero lo que representa el avión es un enemigo que te está y esto me lo dijiste creo es un enemigo que te está matando cancelos a palabra lentamente lentamente ¿ves? entonces estás calientico estás cómodo afuera hace mucho frío duele adentro no y luego les cae una avalancha estoy esperando a que nos rescaten decían ellos querido amigo o amiga que nos estás viendo con todo cariño y con todo respeto nuevamente nadie te va a rescatar tienes que leer el libro tienes que hacer el seminario tienes que porque si no haces nada la gente ora que le lleguen los dos angelotes con dos millones de dólares en cada maleta se te arregló la vida te voy a hacer algo no va a pasar ¿ves? si puedes utilizar tu mente si puedes visualizar si puedes cosas pero tienes que buscar un vehículo negocios ¿cierto? dar los pasos la estructura empezar a comprar un activo la estructura entender los números de los negocios ¿cierto? esa es la educación que te da eso entonces para mí el avión o esa zona de confort representó primero salir de mi hogar paterno luego salir de la empresa familiar es como que yo abandonaba el avión y me iba para otra parte luego abandonar el país donde todo el mundo te dice doctor porque yo era economista economista y me invitaban de universidad ven a dar esta charla y eso gratis ¿no? no se gana pero se goza no se goza esa está buena luego salí del avión de 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 la academia ¿ves? luego salí de o sea cada etapa de de confort es como salir del avión y hay un momento en esa película que uno le dice al otro ¿vas a seguir adelante o te vas a devolver al avión? es un mensaje muy fuerte yo por eso te decía no hay tiquete de regreso si tú ya paraste y estás en un camino de generar libertad financiera y esto no te puedes regresar al avión porque si te regresas al avión te mueres la única opción aquí es seguir adelante la única opción aquí es seguir comprando propiedades la única opción aquí es seguir haciendo opciones valga la redundancia es seguir creciendo y es seguir adelante porque hay que dejar algo bueno muchos padres que dejaron deudas problemas pasivos amantes familias destruidas hijos por allá regados cosas de esas yo les digo algo yo voy a dejar riqueza ¿ves? y voy a dejar un legado en la familia ¿se acuerdan del abuelo Alejandro? o sea ¿me entiendes? ese es el estándar y ojalá que un nieto un bien nieto lo coja uno y pues lo pase ¿cierto? pero eso es bonito querido Fernando porque en mi familia aunque tenemos una reina de belleza ¿ves? a nivel empresarial nadie había logrado lo que gracias a Dios me ha entregado pero ¿sabes qué? rompiste el techo rompí el techo así es literal pero ya hay sobrinos bebés que están diciendo ese es el tío Alejandro y eso es todo lo que ha hecho el chip el chip dicen si él pudo yo puedo ese es el fondo con la familia pero también con nuestros hermanos hispanos y ustedes me van a hablar a mí siempre decir hermanos hispanos para mí eso que eso que que Colombia que Perú que Argentina eso no existe créeme que para mí esas barreras o sea geográficas sí geográficas gracias o sea esas fronteras esas fronteras no existen porque yo bueno primero tú sabes o sea lo que existe son intereses para mantenernos divididos es verdad pero es que somos de la misma tenemos la misma genética querido Fernando y te quiero decir esto o sea yo tengo personas muy cercanas de Chile de Perú cierto de todos los países de Venezuela Latinoamérica de México entonces de República Dominicana tu educación está en 50 países 100 100 países sí señor ah me faltó el 50% 100 países y hay muchos en Japón imagino y te quería decir esto cuando llegué acá a Miami la primera cámara de comercio que me abrió las puertas fue la Perú fue la del Perú qué bueno tengo a alguien muy cercano también así como tú Jaime Jaime Bailey es mi hermano consagrado o sea todo el mundo lo sabe entonces entonces ahí muestra qué tal uno diciendo es que yo soy que esto y no no es así o sea uno tiene la visión del mundo y uno se da cuenta de la hermosura de sus hermanos hispanos de sus valores de sus costumbres qué tan bonita todas las diferencias y eso a mí me ha ayudado muchísimo y tengo un agradecimiento muy especial y en el fondo lo que hay también cuando uno sale con algo así es hay un hay un bloqueo querido Fernando con el dinero esto te va a gustar una persona en promedio tiene 37 bloqueos con el dinero incluido el de soy malo para recibir que tú lo tenías no no me den sí le voy a dar ves ese es uno pero el bloqueo hispano con el dinero es inconscientemente desde niños estamos escuchando noticias de que los que tienen dinero se dedican a actividades delictivas sea en el gobierno sea con la droga sea con eso cuando hay alguien como Shakira o como Jaime Bailey o lo que hacemos nosotros o un actor alguien que que de verdad sabes en el fondo cuál es el impulso subconsciente que esa persona tiene para tener éxito el decirle al mundo nosotros no somos así su vibración es diferente tienes una responsabilidad eres un embajador claro latino claro que le dice a todos los demás países miren nosotros somos inteligentes somos trabajadores somos honestos queremos salir adelante tenemos errores como todas las demás culturas porque no vayan a pensar que los rusos que los ucranianos todo el mundo tiene su grosería su orgullo su cosa se vuela el semáforo esa imagen de que el latino es malo es falsa claro ves y entonces está esa esa tarea de demostrar que el hispano otra cosa importante es que aquí a Estados Unidos no tenemos que llegar a hacer los trabajos que nadie quiere hacer tú le tienes que decir eso que lo haga otro yo voy a hacer esto y me la voy a jugar por eso decía o sea yo me la he jugado ves cuando dije yo no voy a buscar un trabajo pero mañana tienes que jugar pagar la renta ves mira mañana su entrevista con tal persona son 15 mil dólares que es lo que tienes en la cuenta y tú has dicho yo voy a hacer la entrevista o sea tengo fe ves y eso es lo que lo que a un emprendedor cuando tiene éxito es lo que la gente no ve porque la gente te va a tener envidia pero mira eso es parte del paquete eso es algo con que tienes que vivir Alejandro creo lo que hizo Alejandro en su mente es decidir dejar de intercambiar su tiempo por dinero y más bien intercambiarlo por activos que pongan dinero en su bolsillo y como lo hizo a través de la solución de un gran problema la ignorancia financiera así es así es querido y creaste el proceso muy bien Alejandro estamos llegando a la parte final de verdad como latino me siento muy orgulloso de tener una persona de tu talla gracias porque con hechos reales le entregas a las personas las herramientas y habilidades para que sean arquitectos de su libertad financiera con hechos concretos que inclusive se den en vivo durante tus entrenamientos por eso es que a mi me gusta porque lo que expreso es en base a vivir la experiencia de la cosa real de estar haciéndolo contigo así que eso me enorgullece Robert Kiyosaki también está muy muy feliz de saber primero que cambiaste tu vida y segundo también que a través del vehículo que has desarrollado con tu proceso en las opciones le brindas a las personas para que desde cualquier latitud y sin necesidad de emigrar puedas tener tu grandes resultados que transformen tu realidad así es querido Fernando y yo también te quería agradecer porque yo en esa reunión con Robert vi como tu espíritu de que estabas tan orgulloso de mí y que estabas tan feliz y yo decía mira Fernando tan bonito ese corazón lo otro es que en la conversación con Robert me dijo sigue enseñando keep teaching keep teaching me dijo así varias veces y bueno y lo otro es la formulita que es ganancias de capital convertirlas en ingresos pasivos en activos y eso fue lo que hice yo empecé una casa en Haaland luego otras dos o tres pero yo siempre me estaba sugestionando querido Fernando yo dije voy a ser el dueño del barrio voy a conquistar México voy a conquistar o sea ya no hablas de que quieres cinco personas sino que quieres conquistar un país entonces pensar en grande pero paso a paso eso es bien importante que bueno que bueno y si les adelanto una primicia estamos trabajando un proyecto donde vamos a tener un gran evento en Latinoamérica en noviembre donde vamos a tener a Alejandro Cardona en vivo y en directo y también a Robert Kiyosaki estamos trabajando en eso pero independientemente de esos proyectos que vienen más adelante en el presente espero que hayan disfrutado de esta reunión con Alejandro que con hechos concretos cambió su vida y que él ahora tiene la generosidad de compartir lo que sabe y dejar un legado en Latinoamérica para que muchas personas puedan a través de su sabiduría de su proceso de esa estructura que él ha creado y que entrega semana a semana tú también que nos estás viendo no pierdas la esperanza y más bien tomes acción porque como dijo Alejandro no va a venir ningún ángel a tocarte la puerta a decirte acá hay dos millones lo que sí va a ser el ángel es presentarte oportunidades y cuando tú estás preparado con herramientas como las que te entrega Alejandro la oportunidad del siglo aparece cada semana palabras de despedida bueno primero es importante tener un muy buen mentor te digo que el conocimiento que tiene Fernando de estar cerca de Robert es importante y hay veces pensamos que pagar algo por esas cosas es mucho y resulta que es una fortuna lo que estás ganando ves a mí comprar ese libro te acuerdas cuánto pagamos por el seminario en Robert en Phoenix Arizona 5 mil dólares en el 2008 5 mil pero un momento son 5 mil del 2008 más el viaje y el hotel y todo cuando a mí me dijeron eso yo dije ya mismo o sea si me entiendes en una yo he invertido mucho en mí querido Fernando y eso tú me puedes poner a hablar con el con el que sea y ahí mismo se va a dar cuenta ves al igual contigo y lo otro es por favor no se dejen distraer si tú me preguntas a mí hablando de la disciplina volviendo a la primera pregunta parte de la disciplina es no dejarte distraer porque las mentes débiles ves están pegadas de las redes sociales de TikTok de todas esas cosas ves drenando tu energía en revisando cómo salta un cocodrilo virtualmente rico pero realmente pobre ahora si tú me preguntas a mí cómo para qué utilizo las redes es uno para promover mis productos y servicios o sea le estás vendiendo algo a las redes exacto dos para generar ingresos pasivos ves a través de YouTube y todas estas cosas y tres para hacer dinero con la acción de Google de Meta de Netflix tú no ves Netflix pero sí tienes acciones yo no no tengo no le dedico ni una hora a la semana pero sí hago mucho dinero con Netflix con Meta y con esas cosas entonces como ves es otra mentalidad eso también le digo por favor si me como palabra final eso enfócate en tu futuro en tus finanzas en la libertad en hacer multiplicación ya hablamos de que el señor era un multiplicador cinco mil personas panes y peces pum claro que era él un empresario un inversionista claro porque muchas de esas cosas son 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 paradojas no son un empresario espiritual sí o sea que multiplicaba a multiplicar eso es lo que yo puedo decir muchas gracias Alejandro que dio Fernando un privilegio que bonita entrevista y nuevamente públicamente gracias 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 por por esta todo lo que ha pasado gracias a ti Alejandro ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar ampliamente de su presencia de cosas muy puntuales llegó a Estados Unidos con tres mil dólares y ahora vean el imperio que ha formado es admirable y sobre todo que lo sabe compartir amigos esto es todo por el día de hoy en este episodio querido Fernando quiero interrumpirte una cosa importante que es para los dos para ti y para mí hay gente que habla de opciones hay gente que habla de real estate ¿a cuántos invitan al cumpleaños de Robert y yo sé? poquitísimo ah bueno y ninguno excepto los dos por algo será por algo será entonces aquí la cosa es en serio el señor Fernando mi amigo tiene sus buenos activos en real estate y otros negocios ¿cuánto habrá sumado ese net worth de la fiesta ¿no? son unos cuantos billones ahí estábamos con Ken McEnroy Ken McEnroy sí ahí nomás hay un billón ya ahí hay 1.2 por acá otro tanto ¿cierto? entonces es la cosa real entonces mira muy bien tus mentores ¿ves? porque aquí la cosa es en serio y no fue ayer o antiayer ¿cuánto llevas con Robert? 26 años 26 años yo me leí el libro Padre Rico Padre Pobre hace casi 20 años y tú sabes que el seminario Creando Riqueza lleva como 17 años o sea que son cosas serias y esa es la gran diferencia al momento de escoger una mentoría ¿no? muchas gracias Alejandro esto ha sido todo el día de hoy en el podcast de Ruiz Alatino y próximamente lo vamos a volver a tener por supuesto Alejandro Cardona un gran saludo a todos ustedes y ya sabes esto no se trata de que trabajes por dinero sino que el dinero trabaje para ti no seas víctima de las circunstancias sino el héroe de tu historia nos vemos en el próximo episodio gracias This podcast is a presentation of Rich Dad Media Network ¡Gracias!